Tomaré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Sin saber del sol Que no haya más dolor Y te digas no Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es Distinto al que ayer Vivir Vivir Que no haya más dolor Y te digas no Que no hay más dolor Que no hay más dolor Yo sin ti no vivo Y te digas no No hay más dolor Pero hay más dolor Se que te vas Más tan seguro que no me olvidarás Que nadie sabrá amarte con intensidad De mi corazón, de mi corazón Se que te vas Más tan seguro que después me extrañarás Mis manos en tu piel, mi boca haciendo estremecer Tu corazón, tu corazón Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar Al que te pude dar Te arrepentirás, yo lo sé Tú me buscarás al mirar la verdad Que no existe otro amor similar A la que te pude dar Música Música ¿Y por qué mentiste? ¿Por qué no usaste para olvidar? A ese mal cariño Que de tu mente no lo puedes sacar Música Y por qué juraste Que me amabas que era verdad Música Y que en ti confiaras Que jamás me ibas a fallar Yo me ilusioné Yo me ilusioné Contigo Mientras tú por él Llorabas en silencio Y al besarme a mí Pensabas en sus besos Y por qué si yo te amo tanto Me has hecho sufrir Música 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 Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas Y que me dabas A manos llenas tu cariño Y que conmigo Que sentías vibrar Te burlaste Me engañaste Con mi niño Quien partiera A suedros brazos Fuiste tú Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste Que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Música Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Música Música Escucha mi amiga Yo no sé cómo sucedió Pero las puertas de mi corazón Hoy ha golpeado el amor Quisiera poder decirte Que tú eres mi vida Que un beso te daría Y sin ti moriría Porque esta noche A ti te entrego mi corazón Te entrego mi vida Mi amor Mi amiga Amiga Yo te quiero decir Que te sueño por las noches Cuando tú no estás Amiga Yo te quiero contar Que si un día me faltaras No podría vivir Sin tu amor Música DJ Víctor Cusco Perú Música Música